Música Tenemos en este momento en línea con nosotros a un jugador de los Pumas de Rugby, es del Club Universitario de Buenos Aires fue una de las revelaciones del equipo argentino que va a tener mayor proyección seguramente de aquí en adelante la rompió en el Mundial cuando había llegado como un tapado es centro, rápido, muy bueno técnicamente tiene un gran tacle defensivo en fin, está con nosotros Matías Moroni, a quien saludamos ¿Cómo estás Matías? Soy Jerónimo Torres, gracias por atendernos Hola Jerónimo, gracias por las palabras y muy bien, por suerte, descansando un poco Si tendría que agregarle parte de tu personalidad a la presentación ¿Qué me faltó decir? ¿Qué me faltó decir? Sí, de lo personal Divertido Divertido ¿Qué te pareció la actuación de los Pumas en estos Juegos Olímpicos? ¿Estás conforme? Sí, es difícil conformarse cuando uno va pensando que va a buscar una medalla o va con un objetivo y ese objetivo no se logra pero creo que se hizo un muy buen rugby se fue con el corazón dejamos todo y eso uno por ahí sí lo deja por ahí dormir tranquilo En lo personal, ¿qué evaluación haces de tu participación en los Juegos Olímpicos? haber tenido esta experiencia Sí, la verdad que es difícil mirarse a uno yo obviamente me quedé contento con lo que dije yo fui a jugar de suplente porque la verdad que era el suplente de Rodri Pichardt pero bueno, prácticamente él se la asimó y bueno, me tocó a mí tomar la responsabilidad de jugar titular y la verdad que fue duro no estaba preparado sino que la verdad que Rodri estaba en un nivel impresionante y yo venía de 15 por ahí un poco más pesado y eso uno por ahí lo cuesta un poco más cuando uno está más pesado Matías, ¿cómo te va? Nico Gómez te saluda y te hago alusión a esto de que para llegar a los Pumas hoy sí o sí los jugadores tienen que pasar por los Jaguares ¿lo crees fundamental? cosa de que lleguen más armados y con una competencia de mayor nivel encima? Sí, sí o sí la verdad que creo que jugar en los Jaguares es un buen termómetro para uno probarse con los mejores con los profesionales de las potencias así que creo que sí es fundamental pasar por ahí la verdad que si uno juega en un club en Cuba, Newman, Indú, en el que sea falta ese golpe probarse con los mejores para en qué nivel está uno qué es lo que le falta y creo que sí que el Super Rugby demuestra todas las falencias que uno tiene y en qué cosas hay que mejorar para jugar con los mejores Mencionabas a Cuba y en el año 2013 logran el lanzado torneo después de más de 30 años de la institución ¿qué significó en aquel momento ese campeonato? Sí, fueron 43 la verdad que fue una alegría inmensa cumplir un objetivo que nos habíamos planteado hace mucho tiempo tuvimos muchos años de reubicación yo jugué dos de reubicación cuando subí al plantel y nada, creo que fue un equipo joven con muchas aspiraciones con mucho potencial y bueno, creo que en el 2013 nos unimos todos para el mismo lado y logramos sacar el campeonato Matías, el rugby volvió por fin a los Juegos Olímpicos tras más de 90 años ¿cómo fue? ¿qué te pareció? ¿tuvieron la posibilidad de hacer terceros tiempos con los rivales y demás como se hace habitualmente en el deporte? no, la verdad que hayan vuelto a los Juegos Olímpicos es algo impresionante tercero tiempo la verdad que no hay porque se juegan dos, tres partidos por día así que no hay tiempo de un partido al otro el único tiempo que tenés es para recuperar las piernas y prepararte para el próximo partido y terminar de jugar y el otro día jugaba partidos entonces tenés que ir volando a la tela a comer y a dormir porque lo fundamental es recuperar el cuerpo porque la verdad que este es algo muy exigente y no existe el tercer tiempo que existe en el 15 que jugaste después de 7 días quizá se puede hacer una similitud con lo que pasaba en la Villa Olímpica compartir con el resto de los deportistas argentinos si, si, eso si siempre que ibas al comedor te sentabas en una mesa con alguno argentino y te ponías a tardar y nada y comentar un poco la vida de cada uno conocerte la verdad que fue algo impresionante estar comiendo al lado de los mejores de todos los deportes de todas las disciplinas la verdad que fue una experiencia inolvidable y bueno ojalá si todo sale bien me la pueda volver a vivir ¿Algo que te haya llamado la atención ahí de algún deportista que quizá ha sido lo de todos? No creo de todos un pareto que había ganado y el otro día estaba desayunando ahí con todo como si nada y que acababa de ganar una medalla de oro no sé la verdad que nosotros pasivamente pegamos mucha onda con los del tenis y siempre nos sentaban a comer con nosotros o nosotros con ellos y nada estar comiendo con gente que lo ves todos los días en la tele compitiendo contra los mejores torneos impresionantes la verdad que es algo que no se vive todos los días y nosotros lo disfrutamos mucho ¿En qué momento estás de tu carrera y cómo ves al equipo de cara al Rugby Championship que se viene? Y al equipo ahora no estoy compartiendo este último mes con ellos pero creo que lo veo con bien con muchas ganas por ahí tuvimos un primer un primer semestre medio golpeado medio raro con no muchos buenos resultados pero bueno creo que estamos acostumbrados a esto nos gusta obviamente no nos gusta perder pero siempre de las malas tratamos de salir con muchas más fuerzas todavía y nada ojalá que podamos tener un buen torneo ganar ganar un par de partidos que eso nos hace bien y bueno creo que es clave para la formatoria para la conversación al partido mundial Matías Lautaro Brude te saluda te quería consultar ustedes que lo vivieron en carne propia ¿cómo fue ese clima de efervescencia rivalidad con la delegación brasileña? más si tenemos en cuenta que bueno se enfrentaron y ganaron por goleada sí creo que esa esa rivalidad por ahí estaba más en las tribunas creo que adentro de la cancha se jugó con mucho respeto no tenemos ningún problema entre nosotros creo no hubo ningún inconveniente dentro de la cancha se jugó con las reglas no hubo ninguna pelea nada creo que era por ahí era más lo que se vivía afuera que adentro creo que ya de nuestro lado tratar de apaciguar las aguas somos dos seleccionados dos países nos gusta hacer lo mismo y nada creo que no hay que generar muchos inconvenientes con eso son cosas lindas que por ahí tiene el rugby el fútbol cualquier tipo de deporte esa rivalidad pero creo que no tiene que ir más allá de la cancha ni lo que es la regla de juego inclusive ustedes se sacaron una foto todos juntos ¿no? sí bueno esa era la idea a lo largo de nosotros de nuestro lado tratar de dar el ejemplo de apaciguar las aguas de mostrar que queda todo en 14 minutos que fue lo que pase antes o después somos todos amigos y todos tiramos para el mismo lado Matías era inconveniente Matías es verdad que no jugabas al rugby hasta el 2007 y luego de la fiebre puma en aquel momento fue algo que te trasladó y ahí comenzó todo sí obviamente jugaba al rugby en el colegio pero no en ningún club jugaba una o dos veces por semana al rugby con el colegio y después bueno en el 2007 después del mundial se agarró esa fiebre puma y bueno me metí a jugar en Cuba y a partir de ahí nada me dediqué al rugby ahora me llegaron también diversas informaciones como por ejemplo que te gusta Carlos Baute y mirabas Dulce Amor esto es verdad eso es viejo eso es muy viejo sí pero bueno fue una nota que ojalá se pueda borrar ¿qué escuchan ahora junto con tus compañeros suena Marama todo esto? sí todas las cumbias esas cumbias de este momento que por ahí te sirven en un vestuario para levantar para alegrar y nada esto hoy en día estoy escuchando todas las cumbias ¿sos futbolero Mati? sí sí me gusta mucho el fútbol ¿de qué cuadro sos? soy del único que no descendió ah bien de boca porque a nosotros nos llegó que jugás con la camiseta de estudiante los fines de semana no no juego a fin de año en el club se hace un torneo de intercambadas sí arrancamos jugando con la del Manchester United y bueno después conseguimos la de estudiante que bueno ahora estamos jugando con la de estudiante ¿como qué jugador juega Matías Moroni al fútbol? uh qué jodido y antes era un poco más habilidoso ahora arrasco un poco más pero no sé la verdad que me veo más un pocho a la vez y una banda sí Matías la verdad te agradecemos mucho que nos hayas atendido este contacto con nosotros la última pregunta que te hago es cuáles son tus expectativas ahora en tu carrera tenés muchísima proyección mucho futuro y la verdad que podés ser uno de los que tomen la aposta como los referentes del equipo a la larga sí obviamente uno no no es que busque ser referente ni algo así por decir yo quiero del lado que me toque entrar a la cancha siempre la mayor cantidad de minutos que se pueda y hacerlo lo mejor posible para el equipo le vaya bien y eso después sirve para no sé para dar ejemplo a otros bienvenido sea pero bueno yo nada me gusta tranquilo callado hacer mi trabajo y eso sirve para que al equipo le vaya bien bienvenido sea le vas a hacer el aguante hoy a Argentina que juega contra el Dream Team en el básquet y después contra contra el Brasil en volei sí más vale creo que es otra fiebre otra fiebre olímpica y más el haber estado ahí a uno por ahí hace que que se sienta más parte y tal de seguir a todos que estaremos de la tele viéndolos alentándolos y bueno para la enero atacando y bueno sigan sigan con sus sueños Matías la verdad te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande que sigan los éxitos para vos claro muchas gracias a ustedes